¡Viene arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando arriba! ¿Llevo el sabor de quién? ¡Mambo nuevo! ¡Mambo nuevo! ¡Mambo, amiguita! Le gusta el barrio a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Y de pintora a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el barrio a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le gusta la carne a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego La mujer del barrio quiere álgame La mujer del parateca quiere golpeme La mujer del trope quiere palancame La mujer del bombero quiere hierro menos La mujer del trenero quiere polime La mujer del barrio quiere luchame La mujer del patrullero quiere cháutame La mujer del cantinero quiere un trago Le gusta el barrio a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el barrio a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Y la mujer del cocinero Ne alternating un tabacho La mujer del talero quiere palancase Le gusta la carnicera la mujer del tubero Mi chicas quiero un microtronolo y estoy una de la elementa La mujer del zapatero quiere zapato La mujer tabaquero Quiere tablo aleliness Y tiene torpe o gallina Se pasa la mujer le baila que zapato lujano Un mal ejercicio para la mujer, no se quita la mujer del judicio, se hace la vista, la mujer es destrisa, quiere estar hecho, y se dice, hola, va a venir, no Hey, león, mira lo que se forma, la mujer es pejada, que es pejada, la mujer es borracha, que es un fracalao, y no te diga, le gusta la vaca, la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del camisero, le pide pistola a la mujer del patrullero, y la de bombero me está pidiendo un juego Le gusta la vaca a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del patrullero, le pide pistola a la mujer del patrullero, y la de bombero me está pidiendo un juego Que no es lo mismo decirle al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro, se escucha el silencio, que la lluvia brinde, que ya te he perdido Pero no importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si serán mis sueños, si el auto que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser aguafiestas, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que soy tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a tener la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a seguir tu puesta en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedir el tiempo que nos pasen, volanzando a la luz en promesas Voy a seguirme al frente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Compártelo a los que no están bailando, hacen palmas, allá arriba la popular Vamos, 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 vamos Ay, 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 Micaela se votó Ay, 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 Micaela se votó Ay, 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 Micaela se votó Micaela cuando baila Sí, señor El buga no lo arrebata ¿Cómo no? Micaela cuando baila Sí, señor El buga no lo arrebata ¿Cómo no? Toda la gente la llama Sí, señor La reina del buga no lo arrebata Ay, 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 Micaela se votó Se votó, se votó Micaela se votó Ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella Abraza de todo Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailo con ella Sí, señor Micaela se votó ¿Cómo no? Cuando yo bailo con ella Sí, señor Micaela se votó ¿Cómo no? El buga no lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es cadera Ay, 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 Micaela se votó Que ahí es una nota Bailando un galón Ay, 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 Micaela se votó Ha aportado la unirota Y tremendo revolución Ay, 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 Micaela se votó ¿Cómo no? ¿Cómo no? El buga no lo arrebata Ay, 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 Micaela se votó El buga no bailó De mucho lo gozó Llegado Ya no somos Alguém Al despertar Cada palabra Lo que le pronuncia El asistía soñar Nueva Ave Nove Ver En Ноvela Del carvín Corriendo atrás de mí Y yo me pudo alcanzar Si quiero mojar, era feliz Era una buena idea Cada cosa sugerida Pero la verdadera televisión Contamos todos Y vale todo el mundo Por un libro de seducción Y la esperanza Y por siempre en el sillón Prueba a extrañar Al despertar Que en sus paseos Poder nadir Cuando la tarde Llega a sufrir Prueba a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Y me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Y me va a extrañar Cuando timbras y durmías Felicia Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Más me destruye la incertidumbre No sé qué estoy pasando Y es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la humillan Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Y el que no baila sepa ¡No va! Para la gente de Salsa Amor Que la está rompiendo esta tarde Mi madre es lleno Y creciendo Como nubes en un cielo Tanto vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Solo dice Que el amor te ciega Tantas veces te engaña Que el amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te escapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar 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 Y al fin lo encontré Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré Y de nunca escaparás Canta veces te engaña Que el amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar 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 Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré Como nubes en el cielo Tanto vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré